Es el momento de cuidar nuestra salud física y mental, es fundamental en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo. Por favor ayúdanos, quédate en casa, es una realidad, cuidemos nuestros seres queridos, abuelos, tíos, padres, madres e hijos. Nosotros estamos trabajando para ver por su salud y el bienestar de todos. No bajemos la guardia, en este momento es donde más lo necesitamos. Cuenta con nosotros el Hospital General de Medicina. Cuídate, quédate en casa, ayuda, ser responsable, servicio más grande.